Esta es la primera que juegan aquí o la segunda? Esta es la primera que juegan? La segunda aquí en el bosque? Está bueno. ¡Gracias! 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 ¡Suscribete! ¡Gracias! ¡Suscríbete! ¡Gracias! ¿Sí? ¡Póngase la cinta roja, porfa! ¡Para que no diga nada! No se la puso. Suave, suave, ya sale, ya sale No disparen más Ya voy No disparen más Salga Levante el arma ¿Qué le pasó? ¿Cómo? ¿No ve? Sube un poquito más arriba y la ventila Ventílela ¿Qué le pasó? 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 ¿Se quedó sin balas? Lleva, suave, suave ¡Vado! Lleva a la verdad ¡Vado!